¿Por qué Mikelino no atacó a Mike y Trollino? ¿Por qué Mikelino no atacó a Mike y Trollino? Vale, pero ¿cuándo? Porque ha habido muchas veces. O sea, al final de la... Porque Mikelino tiene conciencia. O sea, tiene la... O sea, es la unión al final de Mike y Trollino. Entonces, al final, como que las dos partes hablan. Entonces, Mikelino no es que diga... ¡Ostras, se ha parecido a cabo en hacer! ¡Ostras, X es mi enemigo! Se juntan los recuerdos y las vivencias de los dos personajes. Ah, ok. Ah, pero Raizo, pues sí tiene. Bueno, tiene mucha coincidencia también. Tiene conciencia, chico, en otras palabras. Así que por eso no lo atacaron. Lucas David nos pregunta... ¿Mike tendrá más transformación aparte del eléctrico? Bueno, a ver, de momento hay dos estados, ¿no? El eléctrico y el estado EXE. Que ya se sabrá por qué puede hacerlo, ¿vale? Más adelante. Y no, creo que esos son todos. O sea, al menos de momento. Igual me vengo arriba más adelante. También hay que decir que la combinación que puede hacer con el cristal de luz, con su diamante en combate, pues le da muchas posibilidades. Que tiene suficiente poder, chicos. O sea, que se abre a un mundo de posibilidades. Por eso lo digo, y acordaos de esto. Su poder más poderoso es el superhame. No, suena a broma. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Pero ya lo veréis. Ojo. Tomar en cuenta este minuto del podcast, ¿eh? Pero bueno. Te Israel Crip nos pregunta... ¿Habrá un vídeo detrás de cámara de cómo es el procedimiento de los episodios? Bueno, si yo quiero grabar alguna cosa de un making of, de cómo se hace, rollo documental. El tema es que... O sea, al final es un proceso muy tostón. Y claro, dices, ¿dónde está lo divertido de verlo, no? Eh... Pero bueno. Mola mucho desde el momento de que vamos pidiendo. Pues digo, eh, quiero hacer un nuevo personaje. Y pido bocetos sobre cómo va a ser. Luego... Terminamos de decir qué ropa lleva. Los colores. Eh... Definir su personalidad. Eh... Esas cosas molan. Y luego, bueno, eh... Pues para hacer lo que es la serie, pues hay que hacer guiones. Luego el storyboard, que es los bocetos moviéndose y tal. Eh... Luego las animaciones. La música. Entonces, es muy tardado. Yo creo que estaría... Pero mola mucho. Sobre todo el doblaje también. Creo que mola mucho. El cómo se ponen los efectos de sonido. Para que cuando el personaje camina, suenen pasos. Esas cosas. Yo... Sí. Yo creo que estaría bien que yo vaya como... Nachillo ahí. Y descubrí que con mi cámara. Y detrás de hoy... Acabas harto. Es como... Bueno, pues hoy toca doblaje. ¡Ay, qué divertido! Tres horas después. Y hoy... Has acabado ya, por favor. ¡Tengo hambre! ¡Quiero morirme! Increíble. La verdad, es... Es un tostón. Bueno, ya veremos si se realiza eso. Que doblaje, por ejemplo, suena rápido, pero tardamos más o menos una semana en doblar. Que recopilo todas las voces, luego las sincronizo... Eh... Es un tostón que flipas. Pero bueno, que se puede realizar, se va a poder. Veremos cómo. Ah... Santis Dilan nos pregunta, veremos a Onzo en la serie... Uy, esa pregunta está muy interesante. No, ya te digo que Onzo no va a salir a ser... ¿Qué? Lo siento, Onzo. Pero igual un cameo... En de... Como doblador... Ah, no. A eso se refería. Ah, bueno, sí. El día que lo necesite y me acuerde. Estoy siempre rayadísimo buscando y digo... Uy, tengo este extra. ¿Quién puede hacer la voz? ¿Quién puede hacer la voz? Nunca me acuerdo de Onzo, pobrecito. Bueno... La mayoría de veces acabo doblándolo yo. Me modifican un poco la voz. Pero bueno... Ya veremos. Ahí voy a presionar a Mike Crack. Eh... Anete Cam nos pregunta... ¿Cómo será la personalidad de Michelino? Uff... Es que aquí tengo una duda. Porque... No sé si irá en este vídeo si la gente estará viendo su entro. Que he dicho que al final tiene conciencia porque... Es la suma de Mike y Trollino con sus recuerdos y vivencias. Y siempre había planteado como una fusión... De dos personajes un mismo cuerpo. En plan bipolar, ¿sabes? Con dos personalidades dentro. Que hablan entre ellas y deciden pues qué hacer. Eh... Pero claro, la gente... Le gusta tanto a Mikelino como entidad. Que quiere que tenga personalidad propia y tal. Hasta tal punto que la gente pues... Incluso hay todo un fandom y cultura alrededor de Mikelino. Que lo sipean con el ex y tal. Pues no sé si darle una personalidad propia. Pero... De momento no la tiene. Ya cuando llega el momento de... Un capítulo de verdad con un Mikelino de verdad. Pues que esté ahí en pantalla y que haga cosas. Pues veremos. Eh... O sea, de momento si os fijáis, Mikelino nunca ha hablado pues porque... Bueno, ha hablado alguna vez. Es que es por ejemplo, ¿qué voz le pongo? ¿La mía o la de Trolli? ¿Sabes? Es muy complicado. Ya eso es lo que hemos hecho a las veces que ha hablado. Pero... Es que es muy difícil. No... O sea, una frase es una frase. Otra cosa es hacer todo una... Un capítulo en el que estén hablando. Y tienen que hablar exactamente igual y a la vez. Es muy difícil. Eso se va a ir viendo en el concurso de... Mientras se van preparando los episodios. Así que... Toca esperar nada más chicos. Y vamos con la siguiente pregunta. Masergeteno pregunta. ¿Habrá crossover de animaciones 2D o 3D? Eh... Es muy, muy difícil de hacer. O sea, lo ensonríe más que lo hacemos. De hecho, hay muchas escenas que estamos dentro de... De Minecraft y se ve a Mike flotando en modo fantasma en 2D. Y luego que hay también una parte que Mike está corriendo en 2D y se transforma en 3D. Eso que parece tan simple es súper, súper, súper difícil. Nos costó mucho hacerlo. Entonces no creo que haga... O al menos no con... Mucho. Entonces, cuando haga una canción o alguna animación de 3D, pues sea 3D y cuando sea 2D, 2D. Pero... Pero bueno, que sí que me mola hacerlo, eh. Es que es muy difícil. Siguiente pregunta. Tecnoperro nos pregunta. ¿Cuántos capítulos... Ah, está muy interesante. ¿Cuántos capítulos van a ver en la temporada 3? Creo que iban a ser 16, pero luego los aumentamos un poquito porque no nos cabía. A ver... A 20. No creo que llegue a 20. Son 16. 16. A lo mejor 17... Eh... Por... No, van a ser... Van a ser... Eh... Bueno... Entre 16 y 18. Vamos a dejarlo. Tenemos más episodios. Bueno, al igual no se hacen, eh. Pero ahí ya tenemos una media. Pero bueno. Y por otro lado, tenemos la pregunta de Team Mystery Hut, que nos pregunta, ¿Carman tendrá alguna canción como todo buen villano? Eh... Pues... Seguramente sí, pero sería para la temporada 4, si es que se hace. ¡Vamos! Pero sí, sí se merece, ¿no? Su... Su cancioncita de villano, para que luego me funen diciendo que... Exacto. Que soy del diablo y... Y que... Y que transmito malos mensajes a los niños. Ah... Literalmente... Esa época fue muy... Contexto para que no lo entienda la broma, para... Mucha gente ha intentado funar porque se piensa que las canciones del exe... Sí. Claro, exe es un villano, es... Es un... O sea... Ajá. Pues que yo las meto para meterle ideas... Eh... Autolesivas a los niños, ¿sabes? Para que se hagan daño y... Y se quieran matar. Sí. No entiendo nada. De hecho, eso sí fue noticia afuera. Joder, chicos, fue noticia. Fue... Me salía a mí ahí. Y Mike intenta no sé qué... Qué cosas. Y... Pero bueno... Ha! Vamos por la siguiente pregunta. ¿El Pato Club se mencionarán otro universo del que ya conocemos? ¿Otro universo? ¿Será aparte del que ya conocemos? No. A ver... El mundo de... De las redes de Mike funciona por universos que van como enlazados. Van de tres en tres. Vale. Entonces... Tenemos... Universo Oscuro. El EPS. El universo O El One, el normal Y el universo Chu Que si luego hay más Si luego hay como el multiuniverso infinito Porque hay como más Pero no nos vamos a meter ahí O sea, luego porque luego a lo mejor Si salen más temporadas Si esto va fluyendo Yo tengo una idea de cómo Extender la saga, la epicidad De que ya no solo es que los protagonistas Tienen que salvar su mundo Sino todos los Todos sus universos Y enfrentarse a A problemas que vienen de más allá ¿Sabes? Como si fuesen dioses ¿Va qué? ¿Qué pedo con tu mente? Yo entendí Yo comprendí Que es amplio toda esta vaina Pero no Vamos por las 7 preguntas mejor Hamiko Komiko nos pregunta ¿Se contará sobre El pasado de 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 Su presente de Y su futuro O sea, se le va a ver más Y su futuro Pero en esta temporada no Uy Vamos Tenemos otra temporada Bueno Carla Moreno nos pregunta ¿El libro no te comas? ¿Este libro es canon? Eh Cómprenlo chicos Yo ya me lo comí ¿Cómo decirlo? Podría ser O sea, no es canon realmente Porque de hecho Se meten en el universo oscuro Eh Aquela, Robin y Willy Y no podrían sobrevivir allí En plan Vamos Vale, o sea No es literalmente canon No es algo que pasó En la historia real Pero Eh Va de la historia De las paredes de Mike O sea, los personajes están ahí Tienen Pues eso O sea, ese rollito O sea, es como si Los hubiésemos Sacado de la serie Y puesto en En esa situación Y mola mucho O sea, está divertido Ok Está divertido chicos Dera Cómprenlo Está sabroso Está interesante Está sabrosísimo Pero no se come Está sabrosísimo No se come Solo nosotros Tenemos que comprobar La calidad del libro Así que Ya saben Mira ¿Ves aquí esto? La marca de verlo morir Es de calidad No se puede comer Dios Vamos Probarte la incomida Mike Vamos con Clara Y Amelia Vega Que nos pregunta ¿Qué pasaría si los cristales legendarios Se llegaran a romper? ¿Morirían Sus portadores? ¿O perderían sus poderes? ¿O algo? Pues a ver Son Las materiales Son los materiales Más fuertes del universo Entonces Digamos que no se pueden romper Pero además tampoco Tiene una forma definida O sea, son como Una energía Una cosa Que se ha Juntado Formando Pues lo que es Ese cristal Entonces Vamos a dar Por hecho Como que no se pueden romper Que no pueden desaparecer Ok Entonces no va a haber Un caos Universal Vamos con la siguiente pregunta Silvia López Nos pregunta ¿Podremos ver la fusión De Mike Y Aquela? Ya que Recordemos que En la temporada pasada No pudieron De cierto modo Porque no se conocían bien De momento no O sea El tema es que Ya lo he comentado Las fusiones necesitan Un nivel de compenetración Y entendimiento Muy muy especial Y Pues a ver Aquela y Mike Supuestamente Estaban predestinados De algún modo A fusionarse Para salvar su mundo Pero habéis visto Que al final no lo han hecho Y bueno Les va a costar mucho Porque En la temporada 5 Vamos O la 20 O sea Al final Es la gracia De que sean un perro Y un gato O sea Son como Se contrastan Tienen esa Esa forma de llevarse Entre hermanos Que aunque se quieren Pues Rozan Chocan por todos lados De momento No pueden Y no van a poder Pues Mike Crack Adivina qué Que hemos acabado Que es hora de que la gente Que está viendo esto Se suscriba Y deja un buen like Para que haya más Más temporadas Y más podcast Cada like es un Es un choc Sí Y más podcast Cada like es un choc No hace falta Tengo esto Vamos Yo ya me lo comí Pero bueno Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así De verdad No olvides De dejar su pedazo de like De compartir con la gente De sus amigos Para que Haya más podcast Y se respondan las preguntas Que Mike Crack No nos puede responder El día de hoy Y suscribirse Sin nada más que decir Mike Crack ¡Ten un buen día! ¿Cómo así era? ¡Ten un buen día! Sin más que decir ¡Nos despedimos! ¡Chau, chau! ¡Ah! Eso, eso Eso es lo que falta ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina